Me voy a meter al ejército. No, no es un clickbait. Pero no será un camino fácil. Estaré entrenando y documentando durante tres meses a las fuerzas especiales del ejército mexicano. Es la primera vez en la historia que dejarán ingresar a un civil y sobre todo documentar un adiestramiento lleno de misticismo. Al cual, solo se conocen las leyendas que han contado los elementos que se han atrevido a vivirlo. Estoy consciente de que no será sencillo. La condición física de un civil comparada con un soldado es muy diferente. Por eso tendremos que prepararnos no solo físicamente, sino mentalmente. Los elementos de las fuerzas especiales deben contar con una excelente condición física para estar preparados ante las adversidades que atravesarán durante sus próximas misiones. El entrenamiento al que estarán sometidos no es tarea fácil. Incluso atletas de alto rendimiento han intentado realizarlo y desisten ante la carga que se avecina. Porque además no es solo físico el esfuerzo, sino también mental. No quiero realizar la siguiente actividad. ¿Alguien más? ¿Quieres tu baja? ¿Quiero mi baja? ¿Por qué motivo? Trastornos psicológicos. ¿Eh? Trastornos psicológicos. No dejo de pensar en cómo será vivir este entrenamiento. Si bien estoy emocionado, pero a la vez desconcertado por no saber todo lo que se va a vivir. Siempre he admirado a los soldados y su trabajo que no es nada fácil. El alejarse de sus familias por cierto tiempo. Arriesgar su vida por su país. Sin saber si ese día regresarán a sus casas con bien. Y es triste que solo en muy pocos países son reconocidos. Vivo muy cerca a Estados Unidos, donde es común ver cómo la gente se desvive al ver a un elemento. Acá, la historia es diferente. No solo en la vida real. También en las redes sociales. No pensé que esto fuera tan cansado. Aparte de estar corriendo aquí en la playa, al nivel del mar, todavía esto aumenta. Pero creo que esto nos va a ayudar a agarrar condición rápido para lo que queremos hacer. Sabemos que los soldados o las personas que toman este curso, pues son personas que ya llevan varios años en el ejército y que ya tienen un entrenamiento de años. Y tenemos muy poco tiempo para poder acondicionar nuestro cuerpo y poder dar lo máximo posible. No creo que alcancemos a llegar a ese punto al que ellos ya están, pero sí mínimo para tener más condición. El entrenamiento de hoy va a incluir un chaleco con peso. El entrenamiento que es justamente este, nos habían recomendado mucho el hacer entrenamiento o el hacer algunas caminatas, hacer algunas, correr algunos tramos con el peso. Esto porque sabemos que los que están en el curso utilizan unas mochilas que llegan a pesar entre 20, 30 kilos. Entonces ahorita vamos a ir de forma gradual. Ahorita el chaleco que traigo puesto trae unas barras como de plomo y ahorita con el total que trae, no las traigo todas llenas, el total que trae han de ser como unos 13 kilos. Pero para ir empezando está muy bien. No sé cómo aguantan tanto peso, o sea, el tan solo hacer pequeños tramos y con eso que a lo mejor no es el peso completo de una mochila con el equipo. O sea, ya siento que me duele la espalda, ya se siente. Ahora imagínense un elemento del ejército con todo el equipo. O sea, sabemos que también traen sus chalecos con las placas antibalas, las placas balísticas que también tienen cierto peso. Más aparte el casco, el arma, la mochila. Mis respetos de verdad. Creo que sí vamos a ocupar mucho más entrenamiento. La fuerza en los brazos es indispensable para este curso. Y uno de los ejercicios que se realiza en el adiestramiento son los descensos en cuerdas. Que claramente nunca lo hemos intentado. Pero no hay cómo ver las pautas. Eso se veía fácil. Ay, ya me di cuenta que no. Creo que esto es cada vez más difícil y eso que todavía no empieza ni siquiera el curso. Pero por lo poco que hemos visto en las grabaciones que hemos asistido, los que hacen el curso de fuerzas especiales tienen que tener mucho manejo del brazo. Mucha fuerza también dentro de él. Vemos que cuando practican en el aeromuro, que es donde tienen los cascarones de los helicópteros, ellos simulan esta caída de soga. Entonces, tienen que utilizar demasiado la fuerza tanto de brazos como de piernas. Yo la verdad nunca lo he intentado, entonces es demasiado difícil. Ni siquiera siento que subo absolutamente nada. Cada vez falta menos para acondicionar nuestro cuerpo. Por lo poco que sé del curso, es que todo el día están corriendo y desplazándose en largos tramos. El entrenamiento de hoy será en una pista para correr. Iremos midiendo nuestros tiempos. Ya después de ir entrenando y practicando poco a poco, ya se nota la diferencia. Ya por lo menos vamos alcanzando a subir poco a poco más. Pero sí es muy cansado, es muy muy cansado. No quiero imaginar en el curso que probablemente esto sea un ejercicio de diario. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! Estamos cada vez a menos días de ingresar a este curso de las Fuerzas Especiales y todavía no me siento al 100% ya listo para hacer este curso. Sabemos que tienen demasiada condición física, nosotros tuvimos muy poquito tiempo para prepararnos, pero eso no va a ser impedimento para ir a hacer el curso de las Fuerzas Especiales. Necesitamos fuerza, más fuerza en los brazos. Esperemos que podamos estar listos para hacer las pruebas físicas y que nos vaya lo mejor posible. No quedar tampoco en ridículo, que creo que eso va a ser imposible. Ellos tienen mucha condición y nunca va a estar comparado el nivel de un civil al nivel de un elemento del ejército mexicano. Es mucha, mucha la diferencia, pero vamos a seguir entrenando. Nuestro entrenamiento no solo debe de ser físico. Las Fuerzas Especiales deben estar preparadas también en un excelente manejo de armas. Que claramente yo, como un civil, no tengo experiencia alguna en este tema. Pero tengo un amigo que sí. Así que viajaremos a Ciudad de México a una academia de seguridad en la que imparten cursos a civiles y personal de seguridad privada. Elías es instructor en LAS Academy, con especialización en Israel en contraterrorismo y protección ejecutiva. Certificado como instructor de Inis Systems Israel, también como instructor internacional de ISA Israel con 20 años de experiencia. LAS Academy lleva 14 años de experiencia y entrenamiento continuo en estudios avanzados de seguridad, prevención, Krav Maga, protección ejecutiva, manejo de armas y tiro ofensivo. Así que ellos son los indicados para aprender lo más rápido posible. Elías, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a poder ver en todo este curso en LAS? Pues mira, desde un principio vamos a ver como las bases en cuanto a la parte de defensa personal, que es el Krav Maga. Vemos también teoría y manejo del arma de fuego. Tienes que ver igual las partes del arma, cómo funciona internamente, limpieza, mantenimiento. La práctica en cuanto al manejo del arma de fuego, saber en cuanto al corte, la posición, el buen empuñe, fijación del blanco. Vas a estar con diferentes instructores aquí dentro de la academia. Tienes la suerte también de no solamente entrenar conmigo, sino vas a entrenar con otros instructores que también han tenido experiencia en otras partes del mundo. Sobre todo tengo un amigo que viene también de Israel, que te va a dar la parte de manejo de arma también, como parte básica de ahí en adelante. Después de ahí, ya en la parte un poquito más avanzada, vas a entrenar con escoltas. En la parte de escoltas vas a ver cómo entrenamos a una escolta, desde igual también lo básico, seguir avanzando con ellos, ver formaciones, descenso de vehículo. Y al final te toca la práctica de tiro. En la práctica de tiro, ¿qué es lo que vamos a realizar? En la práctica de tiro vemos igual, quiero que te voy a presionar en la parte de cómo abrir paredes, cómo entrar a cuartos, múltiples objetivos, diferentes distancias, diferentes tipos de respuesta en cuanto a un ataque armado. Y quiero que dispares rápido, que dispares preciso, que tengas un tiro instintivo, que es lo que buscamos mucho en la parte del entrenamiento. Cuando tú manejas un arma de fuego, te preparamos primero en seco a cómo reaccionar, cómo es el corte de posición, cómo corres, cómo frendas con el arma de fuego, cómo peleas con un arma de fuego en la mano. Y en el campo de tiro te presionamos al máximo, metemos un poquito de presión, metemos un poquito de estrés, aceleramos tu ritmo cardíaco para que estés acostumbrado a esta situación. En cuanto a, bueno, cuando te enfrentes a una situación armada, te sientas como pez en el agua. Nunca había tenido un entrenamiento sobre manejo de armas, pero sé que estoy con expertos que te enseñan a respetarlas. No sé si las prácticas al interior del ejército sean igual, pero con esto seguro me doy una idea de lo que estaremos próximos a vivir. Pensaba que eso estuviera tan pesado. Y eso que es un entrenamiento previo. No hay que imaginar ya cuando estemos dentro de las fuerzas especiales, esto yo creo que se va a triplicar, cuadriplicamos. Pero, por lo menos ahorita, estamos haciendo un muy buen ejercicio. Dejo de arma. Traemos estas armas que son réplicas. Si tienen un peso, aunque no es tanto el peso como que real del arma. Aunque lo que sí es que está idéntica, está parecido. Pero es para tener más movimiento, para tener más conciencia al momento de traer un arma verdadera. Estamos en un break. Ya no para el break. Estamos en un entrenamiento ya con otro instructor aquí de la vez. Están tratando otras técnicas y mejorando, haciendo más correciones. El entrenamiento muchas veces es también con armas reales. Están descargadas. Hay un protocolo de seguridad para evitar algún accidente. Pero eso también es muy importante. El tener el movimiento real del arma. Desde el cargarla, todo. Todo el peso. Es muy importante esto. Vamos a seguir entrenando. Hoy vamos a tener una práctica de tiro. Ya estuvimos varios días entrenando en LAS Academia. La verdad es muy interesante todo lo que nos enseñaron. Desde el proceso más básico de cómo agarrar el arma, cómo revisarla, cómo desarmarla, cómo poner el cartucho, todo el tema. Todo el tema. Entonces, hoy se podría decir que es nuestra práctica final. Nuestro examen. Ver cómo nos va. Ver cómo reaccionamos ante los tiros. Porque una cosa es entrenar. Si entrenos con el arma verdadera. Eso está interesante. Entrenos con el arma verdadera, pero no hay detonaciones. Entonces, siento que cuando hay detonaciones, sí va a cambiar más. Porque la adrenalina se sube y, pues bueno. Entonces, ya estamos viendo aquí siluetas. También va a haber puertas. Que ya estuvimos viendo acerca de cómo llegar cuando hay algún muro, hay alguna puerta. A nosotros ya nos dieron los cargadores. Aquí son los dos cargadores. Aquí tenemos ya la pistola. Ya nos dieron también las municiones. Los cartuchos, que son estos. Cartuchos 380, punto 380. Y nos pidieron ahorita revisar el arma. Vamos a revisarla. Lo hacemos en un lugar seguro. Que ahorita el arma ya está desabastecida, pero que siempre es bueno el revisarla. Aquí la tenemos. Es quitarle cartucho. Revisamos visualmente y también tocamos para ver que no quede nada. Hacemos 3 cortes. Revisamos también que no haya visualmente algún cartucho atorado. Hacemos un tiro de revisión, que no va a haber nada. Y para pararnos, ponemos otra vez el arma en el holster. Y el cartucho lo ponemos aquí parados otra vez. Revisando que esté bien puesto. Ahorita ya está revisado. Y nos va a explicar ahorita Elías cuáles van a ser las actividades que vamos a estar realizando aquí. Y pues, bueno, a ver cómo nos va en esta práctica de tiro. Vamos a empezar a disparar. Ya revisaste tu arma de fuego, que esté vacía. Ya, ya se revisó. Bien, ahora, quiero que empiezas a ver la parte de tiro instintivo. Tiro instintivo me refiero a que no, en cierta distancia, no podemos pensar mucho. Tiene que ser una reacción rápida y llevar nuestras miras lo más rápido posible a nuestro blanco. Lo que aprendiste en todo el entrenamiento, Tú estás llevando primero tu arma hacia el centro de tu cuerpo. Y cuando tú estiras, tú ya tienes que tener, con instinto y naturalmente, tienes una línea recta hacia tu objetivo. Entonces, hay ciertos momentos, bueno, hay ciertas situaciones en las cuales no puedes estar pensando mucho. Tú tienes que disparar rápido para que no te maten a ti primero. Entonces, la posición es, haces uno, dos y disparas. Entonces, naturalmente, instintivamente, y por la parte del entrenamiento, tu blanco está en el centro de tu cuerpo, tu posición está paralela. Y es estirar brazos y disparar. Me refiero a la parte instintiva porque no vemos miras, no pensamos mucho. No quiero que cuando dispares, hagas esto, como que quieras apuntar. No apuntes. Ya es directo. Ya es directo. Sabes dónde está tu blanco, no le quites la vista a tu blanco. Subes, arma, disparas. Y tienes que, tenemos que apuntar a la mayor cantidad de masa posible. Aquí no es tanto de puntos en cuanto a... Cabeza o... Si no, no buscamos que todo el tiempo esté en un lugar, todos los tiros. Aquí es disparar a la mayor cantidad de masa posible y eliminar más rápido la amenaza. Entonces, disparamos siempre a la parte del pecho. Más fácil en el pecho que disparar a algo pequeño. Muy bien. La pura práctica va a ser que lleves el tiro rápido y que esté justamente en el centro del blanco. Muy bien. Después de estar entrenando durante varios días, ha llegado el momento de realizar la práctica final. En donde primero debemos de correr un tramo para acelerar nuestro ritmo cardíaco. Para después comenzar a realizar la práctica. Estamos listos para ir a realizar las pruebas físicas. No sabemos cómo nos va a ir, pero si algo he aprendido de los militares, es que no se dan por vencidos a la primera. En el próximo episodio.